Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a analizar una lectura en su libro de cívica y ética en AMCO, ¿sale? Aquí es muy importante que reflexionen acerca de ella y que den su punto de vista en un audio o en un video, que es una de sus evidencias. Miguelito, ángel o demonio. La nota se refiere a la toma de reanes realizada en un supermercado en una ciudad de Argentina. El choque sucedió en julio del 2002, en el que participaron tres adolescentes y finalmente se entregaron a la policía. Lo sucedido ocupó un gran espacio en los medios de comunicación. Se le brindó un gran escenario como si se tratara de un famoso grupo de rock o reality show. Uno de los reanes cuenta, cuando intentaba salir del supermercado, luego de hacer algunas compras, un joven me salió al cruce y me ordenó, ¡para atrás! Esto es un asalto. Mientras otro joven se abrió la chamarra y me mostró un revólver. Dentro del supermercado estaban dos chicas acurrucadas debajo de una mesa, algunos clientes sentados en el piso y otros parados. Los amenazaban el más alto de los ladrones. El más chico de todos, que después se supo se llamaba Miguel, era como un animalito salvaje. Rompía cosas y se hizo un sándwich con 10 tipos de carnes frías. Agarraba tarros de dulce, de leche y tomaba todo lo que se encontraba. Cerveza caliente, jugo, sidra, whisky. Los tres tomaban, pero él más que ninguno. Terminó vomitando y a una de las chicas le mojó la cabeza con agua mineral. En la última media hora, todo parecía una película de Woody Allen. La gente se preocupaba por saber si iba a poder llevarse lo que había comprado y a los ladrones les dio un ataque de Robin Hood. Nos decían que nos llevásemos lo que quisiéramos. Nos devolvieron las cosas que nos habían quitado y nos daban dinero. Nos decían que ellos eran buenos y que los malos eran los políticos y las policías. Miguelito, de 14 años, es el hijo menor de un panadero que trabajaba por 10 pesos al día y que sufre de alcoholismo y de una empleada doméstica desocupada. Su hermano mayor, de 26 años, padece desde hace 9 meses gravísimos problemas a consecuencia de las drogas. Como bien, chicos, ustedes ya escucharon esta historia de este suceso. Entonces, ustedes van a reflexionar acerca de esto. Muchas veces, bueno, Zacatecas y México está inmerso en una ola de violencia muy fuerte. Ha habido casos de violencia muy marcada en México. Casos que se conocen como feminicidios, que son atentados en contra de las mujeres. Y también, pues, casos de violencia en general a toda la población, ¿verdad? Secuestros, homicidios. Entonces, yo quisiera que aquí reflexionaran acerca de qué es lo que causa esta violencia. ¿Cuáles son las causas de esta violencia? Ahí en la nota nos hablan sobre la familia de Miguel. Bien, entonces, este, es realmente importante la familia, el contexto donde se desarrollan los jóvenes para causar o generar en ellos tanta violencia. Y sobre todo, lo más importante, ¿qué creen ustedes que se puede hacer en contra de esta violencia? Para erradicar la violencia de Zacatecas, de México, del mundo, ¿qué es lo más importante que se debe de hacer? Todos podemos poner nuestro granito de arena, quizás les parezca algo descabellado creer que ustedes pueden hacer algo en contra de la violencia, pero no es así. Si todos pusiéramos nuestro granito de arena, nuestras fuerzas en terminar esa violencia, pues, lograríamos grandes cosas. Entonces, me gustaría escuchar qué es lo que opinan acerca de la violencia y cómo creen que podríamos acabar con ella. Hasta luego, chicos.